¡Vacílalo, rumbero! ¡Vacílalo, rumbero! Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con la actitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de su gente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Blá, 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 blá Pome mi resolución Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo viviendo al año En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy cañado En Barranquilla me quedo En la arenosa me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra tiana Donde la gente está grata Cuarta baba y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego Quien te vive de esta raza Y si a mi me meten preso Barranquilla a mi me saca bombeo En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo En la arenosa me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla querida Sané 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 Chelito de Cantro, de Barranquilla con Sobo ¡Apietala! ¡Apietala! ¡Vamos! En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar En Barranquilla me quedo salvazo y nada más En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Con sus mujeres, que lindas son sus mujeres En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Tierra linda y tropical En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Recuda que me quedo, me quedo a gozar ¡Gracias!